Y como sé que mucha gente me va a preguntar que qué onda con el Renault 12 que está a un lado del Joe with Jupiter, pues aquí les tengo, aunque sea un video rápido, de este proyecto a largo plazo que tienen aquí en Servicio Lima, que bueno, sí está, es un proyecto difícil, pero bueno, a ver, siendo ellos especialistas en Renault, tiene chance de revivir este coche y tiene chance bastante seria de regresar a las calles.